Las canciones del ayer, hoy y siempre se hacen presente en nuestro primer y más reciente drama musical Para ustedes con mucho amor, esto lleva por título Mix Sentimiento Cálmate, cálmate, corazón dolido Cálmate, cálmate, corazón dolido Esta historia recién comienza en la cumbia del pueblo Alupación, cumbia bonita Y sentimiento norteño Cálmate, cálmate, corazón dolido Cálmate, cálmate, corazón dolido Me dices que me marché, que nos tomamos de cada Lo que un día había soñado, terminé en lamento No podía creerlo, que esto a mí me pasara De tus labios salieron, por nuestras sin cumplir Sabes cómo se siente, justo en este momento Saber que no te quieren, ni vive en su tormento Sabes cómo se siente, justo en este momento Saber que no te quieren, ni vive en su tormento Cumbia, 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 ya bonita, baila, baila, chica bonita Es la cumbia que te gusta La cumbia del recuerdo Confecciones González La nena González Así, ahí ¿Y cómo dice? El mejor azul que yo tengo aquí me lo llevo a la mitad ¿Para qué sufrir? ¿Para qué llorar si la vida es así? El destino que nos separa y nos arranca sin piedad El destino que nos separa y nos arranca sin piedad ¡Salud, salud! ¿Cómo te gusta, mi cumbia? Este corazón que yo tengo aquí me lo llevo a la mitad ¿Para qué sufrir? ¿Para qué llorar si la vida es así? El destino que nos separa y nos arranca sin piedad El destino que nos separa y nos arranca sin piedad Y de R.S.A. en Lima, Perú La familia Ojeda con mucho cariño Dice El amor de los dos imposible pudo ser Sufrirás, llorarás, escuchando mi canción Yo te juro mi bien que en mi pecho vivirá Este amor para ti, de mi amante corazón Yo te juro mi bien que en mi pecho vivirá Este amor para ti, de mi amante corazón Yo te juro mi bien que en mi pecho vivirá Este amor para ti, de mi amante corazón Y ahora, escucha esto Otro recuerdo hermoso Otra canción icónica dentro de la cumbia sanjuanera Que bonito es querer Que bonito es amar Existe entre los dos Sentimientos de amor Yo te prometo que A tu lado estaré No habrá nada en la vida Que nos hará cambiar Y ahora que estamos Juntitos los dos De mi tendrás todo Por verte feliz Serás mi vida Mi razón de ser Gritaré a todos Que ahora soy feliz Porque yo te quiero Sé que tú me quieres Porque yo te amo Sé que tú me amas Juntos en la vida Pero no dejaremos Este amor tan grande Que nunca se acabe Y cada vez más En tu corazón Agrupación Cumbia bonita Sentimiento norteño Leonel Sánchez Y Luis Peña El engreído del amor Y en Lima Y los el morochito Los hermanos Morocho Muñez Una tarde yo en mi pueblo De mi amor me despedía Una tarde yo en mi pueblo De mi amor me despedía Y de sus labios me decía Que nunca me olvidaría De sus labios me decía Que siempre me esperaría El tiempo transcurría Pensando en que ella vivía Los momentos más felices Que a su lado compartía Sin creer que algo un día A mi amor traicionaría Olvidando el juramento Que entre ambos existía Mis ojos los puse en ella Cuidándola vi crecer Una florera ver en ella A mi lado florecer Solo llanto hay en mis ojos Derramando por su mar Solo llanto hay en mis ojos Derramando por su mar Mis ojos los puse en ella Cuidándola vi crecer Una florera ver en ella A mi lado florecer Solo llanto hay en mis ojos Derramando por su mar Solo llanto hay en mis ojos Derramando por su mar Y por siempre Soda Records Demfra Estudio El sello de los grandes éxitos Felices de entregarles Un reciente trabajo musical Con agrupación Cumbia Bonita